Con una ceremonia sencilla pero a la vez muy emotiva, trabajadores, médicos, pacientes y autoridades invitadas celebraron los 84 años de vida institucional de la clínica Anestal, que en los últimos años se ha convertido en la más importante de esta parte del país. Desde su fundación, la clínica adventista Anestal, pese a ser una institución particular, ha venido desarrollando acciones cívicas completamente gratis en diferentes pueblos, asentamientos humanos y comunidades que se ubican a orillas de los ríos Napo y Amazonas, tal como lo da a conocer el director de la clínica, Roberto Luna Victoria. 84 años de un trabajo constante, arduo, de un trabajo gracias al sitial que nos ha dado la comunidad de Iquitos. Nosotros estamos creciendo, nosotros estamos desarrollando, tenemos muchas frentes de trabajo y muchos planes para seguir creciendo, tanto en infraestructura como en funcionamiento. Nosotros estamos tentando a la acreditación hospitalaria, que es un tema bastante, bastante amplio, en el que se va a ver una mejora impresionante de la institución en el servicio al paciente. Ahora, durante todo este mes de aniversario, digamos, ustedes han hecho una serie de campañas, no solamente en la ciudad, sino también en el río. Así es. En estos momentos está un grupo de nuestros médicos con los médicos de Centura Health en el río Amazonas. Un grupo ya se fue al río Napo y están brindando atención allá. El tercer grupo está haciendo cirugía de mano en estos momentos. Son cirugías gratuitas, atenciones gratuitas, como dice la Centura Health, y nosotros participamos con ellos. En este día de aniversario, el responsable de la clínica Anestal anunció que dentro de poco, esta prestigiosa clínica va a adquirir un respirador artificial para ponerlo a disposición de la población. Asimismo, se dijo que actualmente en el Perú solo existen tres clínicas adventistas y una de ellas en la Anestal. Actualmente, como parte de las actividades de los 84 años de aniversario, los médicos de la clínica Anestal vienen realizando intervenciones conjuntas con médicos americanos del Centura Health, quienes vienen reconstruyendo manos deformadas tanto de adultos como de niños completamente gratis, al igual como lo hicieron con el tema del labio leporino. A la ceremonia de aniversario que se realizó en el patio de la clínica. Las únicas autoridades que asistieron fue el general de la Policía Nacional. El show artístico estuvo a cargo de un pastor adventista que demostró su talento tocando el violín con mucha destreza y de esta manera celebrar los 84 años de la clínica adventista Anestal. 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 ¡Gracias!